Realmente nos gusta y mucho el teatro, como siempre le damos aquí en Hora 15 el espacio. Y estamos en línea con un actor de innumerables títulos. Él debutó en Aquí no podemos hacerlo hace muchos años, ahí como 45 años, y hace cuatro que decidió volver justamente a entrenarse de otra manera, para hacer un musical. Hoy es uno de los protagonistas de esta obra y este musical maravilloso que se llama Come From Away. Estamos en línea con Edgardo Moreira. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre, qué placer hablar con vos. Igualmente Romina, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Es un espectáculo del que estamos muy orgullosos por distintas razones, porque no solamente por la calidad del trabajo en sí de este musical, que es absolutamente diferente a los musicales habituales, porque quizá la gente no sabe, pero la ubicamos si querés en contexto. Sí, claro, por supuesto. El musical transcurre en un pueblo de Canadá, lo escribió una pareja de canadienses, y sintéticamente cuando caen las torres gemelas empiezan a derivar los aviones al aeropuerto, que estaba en desuso en ese momento, y en un pueblo donde viven 2.000 personas, aparecen 38 aviones con 7.000 personas de distintas partes del mundo, distintos lenguajes, distintos idiomas, religiones, y con toda la carga de angustia que significaba ese momento, y la obra trata de los 5 días que viven todas esas personas en ese pueblo. Lo escribieron pensando en llevarlo por las universidades, porque entendían que representaba el espíritu canadiense de la solidaridad y de la generosidad, y después, para sorpresa de los autores, se convirtió en un éxito de Broadway, después un éxito en Londres. La Argentina es el primer país que hace una versión en habla hispana, y este año se va a hacer una primera versión en japonés, en Tokio. ¡Ah, mirá! ¡Qué maravilla! Pero nosotros fuimos los primeros en hacer una versión en un idioma que nos fuera el inglés. Es una obra muy compleja, porque son muchísimos personajes, cada uno de los actores hace 4 o 5 personajes, los del pueblo, y al mismo tiempo distintos pasajeros de los que llegan, de los foráneos. Entonces, y eso convive en un espacio donde se va multiplicando, porque solo con el movimiento de las sillas, la iluminación y, por supuesto, la música, vos podés estar en el avión, en los micros, en la ciudad, en el restaurante, en el bar. Bueno, es así, es mágico el espectáculo. Es fantástico, una obra realmente conmovedora, porque aparte es un musical basado en un hecho real. Ahora, Edgardo, vos sos un actor dramático, ¿no? O por lo menos eras, porque a partir de ahora, no tanto en comedia musical, ¿no? Digo, ¿cómo te preparaste para poder hacer este musical, donde hay mucho esfuerzo también físico y vocal, ¿no? Imagino. Sí, 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 sí. Bueno, y además, digamos, todos los actores y actrices son de musical. El único que no estaba en el musical fui yo, pero todo demás, son todos, es una selección, ¿entendés? Porque está de Laña, está Marisol Otero, está... No, no, hay... todos son una maravilla, ¿entendés? Son todos... Entonces, bueno, esto fue así, te lo voy a sintetizar. Yo había, digamos, tomé la decisión hace cinco años que quería volver a cantar, porque como vos muy bien dijiste en la presentación, yo hice la primera, primera versión de Aquí no podemos hacerlo, ya fue en el año 78. Sí, claro. Pero, bueno, decidí volver a cantar y me puse a estudiar y busqué al mejor profesor, que es Sebastián Mazzoni, empecé a estudiar, empecé a estudiar canto con él y en el segundo año que estaba estudiando con él, un día me dice al final de la clase, me dice, ¿no te querés presentar a una audición para un musical que se va a hacer? Y me da el nombre, me dice, Canfro, me voy, yo no tenía la menor idea de qué se trataba. ¿Entendés? Digo, ¿qué es esto? Entonces mi pregunta fue, ¿pero vos pensás que yo estoy en condiciones de presentarme a la audición? Dijo, sí, sí. Y entonces yo fui, pero porque confié en él, porque él confiaba más en mí que yo. Que tal cual, sí, sí, tal cual. Y entonces fui y me presenté a la audición y me acuerdo que salí de ahí del Teatro May, por una audición donde estaban todos los directores, ¿viste? Porque está el director de coreografía, el director de canto, el director de música, la directora, están todos ahí, una vez examinadora. Y yo sabí, bueno, me fui a tomar el subte que está ahí enfrente, el subte de E para combinar con el E. Cuando llego a Independencia me bajo y estaba en el andén y suena el teléfono y me llama el asistente de Carla Calabresi y me dice, bueno, quedaste, sos vos el personaje. Y yo saltando a los gritos del andén de la estación. Me imá, qué maravilla, porque aparte tan rápido, ¿no? Eso es como que ya te vieron y me dijeron, es por ahí, es por acá, es él, es Edgardo Morelli. Y, digamos, no lo dudaron, no lo dudaron. Y la verdad es que para mí fue una experiencia, es una experiencia extraordinaria. Y quiero decirte, más allá de lo estético, de lo artístico y de todo el trabajo de, digamos, de tener como actor, a la edad que yo tengo, un desafío enorme que me estimula, me excita, me predispone para seguir trabajando, para hacer pilates, para hacer tap, para tomar clases, ¿entendés? O sea, me entreno como una bestia para eso. Claro, claro, sí, sí, por eso el despegue físico es muy grande, ¿sí? Sí, eso fue un estímulo muy grande. Pero fíjate vos, mirá vos a dónde va a parar este viaje, ¿no? Porque resulta que, digamos, empezamos a ensayar antes de la pandemia, a quien llegó a la pandemia y estrenamos, nos fue muy bien. Y después fuimos, el año pasado viajamos a Canadá, al lugar donde ocurrieron los hechos. Todo, todo el equipo, éramos 40, ¿me entendés? Los bailarines, los cantantes, los músicos, hasta la gente de iluminación, los técnicos, bueno. Y ahí tuvimos oportunidad de conocer, yo conocí a la persona a quien interpreto, que es el alcalde del pueblo de Gander. Y te voy a contar una pequeñísima anécdota del último día. Tuvimos una semana, yo los veía todos los días, porque además quería estar con él, escucharlo, preguntarle, interiorizarme de cómo era. Y el último día, a la noche, nos hicieron una cena en un club, una cena que la prepararon los mismos personajes, que eran las personas protagonistas en la realidad de la historia. Y entonces se acerca él, Claude Elliot, y tenía un paquete. Yo me levanto y me da el paquete y me dice, todo en inglés, por supuesto, me dice, bueno, yo, digamos, desde el primer día que te vi, que te conocí, sentí que vos tenías la piedad y la compasión y el amor para actuar mi personaje. Pero ahora te quiero decir algo más. A ver. Quizá en esta vida no nos volvamos a ver, pero yo quiero que sepas que yo voy a estar al lado tuyo siempre. Ay, qué fuerte, por favor. Y me entregó, y me dice, y esto que te doy es la bandera del pueblo de Gándar. Y me entregó la bandera del pueblo de Gándar. Yo me envolví con él en la bandera, un abrazo. Y bueno, fue impresionante, una cosa, una experiencia inolvidable. Y vos sabés que, bueno, yo obviamente, cada vez que salgo al escenario, siento que él está conmigo. Pero fíjate lo que pasó, digamos, gente que vio el espectáculo antes del viaje de agosto del año pasado a Canadá y lo volvió a ver después, lo volvió a ver después, a la salida nos decían, pero está distinto el espectáculo, está distinto. No, no, no está distinto. El espectáculo es exactamente igual. Lo que no es igual es lo que cada uno sintió. Claro, la experiencia que vivieron ustedes en el lugar y con la gente de ahí. Cada uno se encontró con su personaje y eso es una cosa absolutamente extraordinaria, ¿entendés? Que eso no existe. Seguro, seguro. Entonces, Teatro Maipo, para repasar para los oyentes. Teatro Maipo, Esmeralda 443. ¿Qué días y qué horarios son las funciones? Estamos los viernes y sábados a las 20.30 y los domingos a las 19.30 por 10 semanas. Porque esta es la otra parte del viaje. Nosotros en agosto nos vamos a Madrid y lo estrenamos en España y nos vamos a quedar en Madrid desde el mes de... Estrenamos el 12 de septiembre en el Teatro Marquina y nos quedamos hasta febrero del 25. Ah, pero bueno, soñado. Soñado. La temporada completa. Bueno, merecido. Es, a ver, es una producción que es un antes y un después en la vida de todos nosotros. Seguro, seguro ya lo creo. Sí, así que estamos muy felices. Bueno, bueno, Edgardo, ha sido un gran placer, así que seguramente estaremos por allí en estas semanas que todavía quedan y que podemos disfrutarlos aquí en la Argentina. A ustedes, a Edgardo, por supuesto, a vos, Edgardo Moreira y Gran Elenco, para poder ir y verlos. Así que te agradecemos muchísimo. Al contrario. Teatro Maipo Esmeralda 443. Un gran placer, Edgardo. Un beso grande. Igualmente para vos. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Edgardo Moreira, actor en la obra Come From Away, ya lo mencionábamos, Teatro Maipo, viernes y sábado a las 20.30 y los domingos 19.30. En la segunda temporada de esta multipremiada obra musical recibió 23 nominaciones en el 2022, 7 premios hubo al Teatro Musical y 12 nominaciones, además de 2 premios hace. Vale la pena ir a verlos.